Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo darle un plus de volumen a nuestro dispositivo, nuestro portátil. Vamos a ver tres formas, pero antes de ver otras opciones y descargas vamos a ver si tiene el máximo volumen. Hay que ir al altavoz, pulsamos con el botón derecho, le damos a configuración de sonido, buscamos nuestro dispositivo de salida y le damos a la flecha para la derecha y nos fijamos que el volumen esté así. Si lo tienen así y aún así se escucha bajito, pues como he dicho antes tenemos tres opciones. Vamos a ir a la primera. Escribe en Google Equalizer Apo. Equalizer Apo, no sé si lo pronunciado bien. Este primer resultado va bien. Esperan cinco segundos y empezar a descargar. Como pasa con casi todo lo que descargo, Windows me lo detecta como dañino, pero en este caso pueden tener tranquilidad que no lo es. Le dan a descargar. Double clic para iniciar la instalación. Next. Acepta los términos. Le dan a Next. Install. Aquí tienen que marcar los dispositivos de salida de audio que deseen que funcionen con este programa. Si quieren los pueden marcar todos o no marcan ninguno porque luego se puede configurar posteriormente. Estas pestañas son los de salida y estos los de entrada, ya que los efectos también se puede aplicar a un micrófono, por ejemplo, o al sonido que entra. Vamos a darle a Close. Tendrán que reiniciar, ¿vale? Y le dan a Finish. Si no quieren reiniciar, pues marcan esta casilla. Ahora tienen que ir a esta ruta. Este equipo disco local, programa file, Equalizer Apo. Disco local, program files, Equalizer Apo. Yo lo siento por mi inglés, es que no hay manera. Que se me da fatal. Bueno, como el programa no crea acceso directo, no tenemos que crear nosotros para poder abrir y configurar el programa cuando queramos. Vamos a Editor, botón derecho, mostrar más opciones y crear acceso directo. Y del Configurator, pues lo mismo, tenemos que crear un acceso directo. Yo no lo voy a crear porque ya lo tengo. Aquí tengo los dos accesos directos. El Configurator es para lo que decía, lo que salía antes, cuando lo estábamos instalando, para seleccionar los dispositivos. Aquí lo pueden cambiar fácilmente. Configurator. Y el programa en sí es este, el Editor. Cuando lo abran, este es el botón de encender y apagar, pues tienen que tener encendido este, que es el de ganancia. Vendrá como a cero, le dan la que necesiten y aumentará el volumen por encima del que tienen por defecto en su dispositivo. Bueno, este programa tiene multitud de cosas. Si me pongo a explicarlas, pues el vídeo duraría una hora y pico. Así que lo vamos a dejar. Y vamos a ir a la siguiente opción. Vamos a escribir en el Google FxZone. Está la página web oficial. Este programa antes era de pago, ahora es gratuito. Le damos al botón de descarga. Ocupa un poco más que el otro, pero no mucho. 48 Mbps. Doble clic para instalar, como cualquier otro programa. Cuando lo tengáis instalado veréis su icono, que es este, y automáticamente se habrá cambiado el sonido. Perdón, el dispositivo de sonido habrá pasado a ser FX Sound Speakers. Y para que se escuche, pues tienen que ir al icono, un clic izquierdo de ratón. Lo activan. Aquí seleccionan su dispositivo de salida. Viene ya una configuración predefinida de volumen. Pueden elegir cualquier otra, por ejemplo, Gaming, y le dan al refuerzo dinámico que, como ahí dice, aumenta el volumen general. O puede aumentar hasta 10 y se escuchará más fuerte todo el audio de vuestro ordenador. O mejor dicho, dispositivo con Windows. Para desactivar, pues le dan de nuevo al botón. Si lo único que quieren más grave, pues tienen también ahí su controlador. Otra opción es Voice Matters, o como se pronuncia bien. Tranquilo, que estoy ya en un curso de inglés. Bien, Voice Matters. Le dan a este, por ejemplo, para instalar, que se descarga un ejecutable. El otro no es carpeta comprimida, que tendrán que descomprimir. Entonces es mejor este, que nos saltamos un paso. Doble clic para instalar. Y bueno, pues instala como cualquier otro programa. Aunque ya aquí me sale a error porque yo ya lo tengo. Una vez instalado, tenemos que hacer lo siguiente. Ir al altavoz de la bandera del sistema. Luego, configuración de sonido. Y tienen que seleccionar Voice Matters. No me dejan. Voy a abrir antes del programa. Voy a ir a Windows y lo voy a buscar. Está el programa abierto. Tarda unos segundos en arrancar. Vamos a... Ah, vale. No me deja porque tengo que desactivar el SoundFX. Aquí. Bien, ahora sí. En el programa tienen que ir a A1 y seleccionar vuestro dispositivo de salida. En mi caso es este. Puede que funcione con varios. Por ejemplo, a mí me funciona también con este y con este. Bueno, eso a vosotros os da igual. Seleccionan el que os funcione bien. Y el Fader de ganancias lo tienen que poner por encima de 0 para aumentar el volumen. Y bueno, pues nada. Hasta aquí. Estas tres opciones para aumentar el volumen por encima de las posibilidades del dispositivo. Un saludo y buen día. Chao.